De confrontación entre el gobierno y empresarios, la sociedad civil constituyó una red para la defensa por la democracia, para hacer veeduría en las elecciones de autoridades de segundo grado, de los fiscales generales y adjunto del Ministerio Público, los comisionados de acceso a la información pública, de política limpia y del Tribunal Superior de Cuenta, entre otros. Le hemos dado vida a esta plataforma vigilante para que no se repita el escenario del reciente proceso de elección de la Corte Suprema de Justicia, en donde se agitó la bandera política y no la de la ley. Tampoco se deben consumar las arbitrariedades e irregularidades acaecidas en el proceso anterior de elección de fiscales, manchado como el peor de la historia y que nos avergüenza cada día. Pero más que vergüenza, es el sentimiento de impotencia ante un servilismo que condenó el país y dejó libre a corruptos. La red de la conforman iglesia, medios de comunicación, trabajadores, empresarios, la academia, organizaciones no gubernamentales, gremios de mujeres, entre otros. La intención de todo mecanismo de vigilancia no es sólo sacar el pus de una herida pasada, es hacer desaparecer en lo posible todo vestigio de conflicto de intereses y toda tentación de tener una justicia en beneficio personal. La democracia no sólo necesita nuevas estructuras adecuadas, necesita de ciudadanos que crezcan en la decisión y discernimiento moral. Las iglesias evangélicas también hacen su petición. Un proceso dotado de transparencia, participación ciudadana, que tengan méritos por su capacidad propia y profesional, e igualdad y no discriminación, que brinde como resultado la elección de profesionales y donios para dirigir el Ministerio Público, dejando de lado prácticas corruptas que benefician sólo a unos pocos. El COE pide transparencia en las elecciones para las próximas autoridades. La Junta Nominadora para la Corte Suprema de Justicia dio los resultados porque estaba la veeduría de la sociedad en esa Junta Nominadora. Hoy estamos pidiéndole a los miembros que van a conformar esa Junta Proponente a que sean abiertos, a que permitan a la sociedad civil participar bajo el principio de publicidad y acceso a la información pública, asegurando con ello la dignidad de cada uno de los candidatos que se autopropongan. Lo que no se ocultan en estas organizaciones es el temor por la vida de ellos y sus familiares. Todos sentimos miedo. No hay nadie en esta sala que no sienta miedo en estos últimos días sino en estos últimos meses. Pero necesitamos luchar contra ese miedo. El miedo silencia, el miedo paraliza, el miedo nos termina de cerrar los espacios. Piden desengavetar de la justicia cerrada y bajo llave las investigaciones de las instancias persecutoras de los delitos que usan más bien el poder para tapar la corrupción y proteger a los dioses de la impunidad. Desde Tegucigalpa para Telenoticias, Fernando Sánchez en cámaras y Marvin López Uchini, les hemos informado. Gracias. 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 Gracias.